¡Santiagueras! ¡Santiagueras! ¿Saben quién llegó? ¡Sí! ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina de la sangre! ¡Ahora qué dirán! La cantautora internacional La santiagueras más riquichichísima ¡Ey! 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 Cada vez que en ti pienso Ando llorando en la vida Cada vez que en ti pienso Ando sufriendo en la vida Este amor que tengo No se acaba ni se olvida Este amor maldito Me está acabando en la vida Cada vez que en ti pienso Ando llorando en la vida Cada vez que en ti pienso Ando sufriendo en la vida Este amor que en ti pienso Ando llorando en la vida Ando llorando en la vida ¡Ey! 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 Y no me apasiona en la vida Cada vez que en ti pienso ¡Ey! 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 Y Chupán Lidia Ramírez ¡Vamos bailar! Tome la cerveza sizes Santiago Mosquita Marquispe, Marisón Quinto, Purito, Financistas de Vique, los campeones. Las mujeres ya no pueden, ya no jalan. ¡Metiroso! ¡Si podemos! ¡Un bolete! Martina de los Andes es tu mamá.